Ah, el carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelsa, porque no le cabe ninguna. Esto es, esto es Tuna Gratis, el carpincho volvió a su casa. ¿Cómo están compañeros? Bueno, tenemos medidas, ¿no? Medidas del ministro de Economía candidato a presidente para analizar y me parece que está muy bueno poder pensar sobre aspectos que nosotros, con Susana, con Adrián, con Moy, con Gustavo en otro momento anterior también, venimos conversando, insistiendo, che, ¿y cuándo comenzará un momento en el cual se produzca un cambio en la estructura tributaria para convertirla en un poco más progresiva, ¿no? Y esto tiene que ver con otro de los puntos sobre los cuales nosotros insistimos, hasta el cansancio, hay gente que ya está cansada de escucharnos, yo hago todo los viernes lo mismo, todo los viernes dicen lo mismo, ¿qué decimos? Y lo voy a volver a decir, ya que estoy, mirá si alguno está colgado que no me escuchó el viernes. Bueno, ¿qué decimos? Bueno, con esta mentira, ¿no? Este cuento, como decía Chávez, con este cuento, con que nos vienen del lado del neoliberalismo, de que hay que bajar el gasto, etc., ¿no? Por el tema fiscal, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, las dos formas de solucionarlos, cuentas fiscales, matemáticamente y en un momento instantáneo, serían bajar el gasto o aumentar los ingresos. Obviamente, bajar el gasto, en realidad, no conduce a una mejora fiscal, porque bajar el gasto significa bajar la actividad. Bajar la actividad significa contraria la producción, contraria el empleo, y por lo tanto también disminuir la recaudación del Estado, o sea que el problema fiscal se agrava. En cambio, aumentar los ingresos es posible, ¿de qué forma? Se acuerdan, porque nosotros estamos en una línea historicista, pero destacando que podemos referirnos a cuestiones de este siglo, ¿no? Y con este siglo de Argentina alcanza para explicar absolutamente todo. ¿Se acuerdan cuando Macri sacó los impuestos a los ricos y sacó los impuestos del comercio exterior? ¿Qué pasó? ¿Quién pagó los impuestos? Porque no es que los impuestos el Estado los dejó de cobrar, porque el gasto público es mentira que se puede reducir, como dicen, ahí no, achicarlo, suprimirlo, es todo mentira, es todo un cuento. El Estado, aparte, Macri, entre las mentiras, ¿no? Le duplicó, ¿se acuerdan que decía, le vamos a quitar los impuestos a los trabajadores? El doble de trabajadores pagaron. Vamos a quitar los planes, triplicaron los planes. Bueno, entonces, ¿cómo se mantiene? Con recaudación impositiva. Entonces, cuando le sacó Macri los impuestos a los ricos y los impuestos al comercio exterior, los impuestos había que pagarlos. ¿Quiénes los empezamos a pagar? ¿Quiénes? Los no ricos. Es decir, todo el resto del pueblo. Todos, ¿eh? A través de mecanismos como los tarifazos. Que encima nos habían venido con ese verso de el sinceramiento. No, no fue sinceramiento. Fue que le sacaron los impuestos a los ricos y entonces no tuvimos que pagar los no ricos. Bueno, entonces, a ver, para analizar un poquitito este asunto, porque además la situación es totalmente diferente a el 2015. En el 2015 nosotros teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica, tanto en medidas en dólares como en medidas en términos de poder adquisitivo. Entonces, también había, es cierto, un respaldo, un ahorro acumulado, ¿no? Este, la guita todavía, el colchón, como se llama, ¿no? Bueno, en este momento tenemos, luego de ocho años constantes de destrucción del poder adquisitivo, primero los cuatro años de Macri, que fueron intencionales, y después este gobierno de Alberto Fernández, que entre sus virtudes y sus errores, un poco por una cosa, otro poco por la otra, tuvo como consecuencia una inflación que no se pudo controlar, y entonces provocó un deterioro adicional de los ingresos, especialmente de los sectores más vulnerables. Entonces, en este momento, en el cual es urgente recuperar el tema de los ingresos, bueno, lo que hay que hacer, obviamente, es estabilizar, desacelerar la inflación, y para desacelerar la inflación, lo que hay que hacer es lograr la estabilización cambiaria. Ya vamos a eso, ya vamos a ir a eso. Pero antes, como le puse el título del tema de los impuestos, vamos a hablar un poquito del tema de impuestos. Hay impuestos que son progresivos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las ganancias. Bueno, el impuesto a las ganancias es progresivo porque más paga el que más tiene. Bueno, ahora, hay, obviamente, yo sugiero, propongo, desde hace muchísimos, tal vez hace más de 10 años, hablar de esto en el Congreso, y que todos imitan su opinión, y entonces construir una estructura tal que no tenga problemas. Como, por ejemplo, bueno, en el 2015 pasaba, digamos, de que había muchos asalariados que pagaban, no me acuerdo ahora, sí, lo tengo, lo tengo, creo que era un millón doscientos mil. Un millón doscientos mil trabajadores, no lo tengo, no sé dónde lo tengo, lo tengo en la cabeza. Este, un millón doscientos mil trabajadores pagaban impuestos a las ganancias, y con Macri pasó a dos millones y medio, ¿eh? Bueno, este, ahora, el que, por ejemplo, para medirlo en términos de hoy, ¿no? Hoy el piso del impuesto a las ganancias, antes de los anuncios de masa, es de setecientos mil pesos, exactamente, setecientos mil ochocientos setenta y cinco. Bueno, obviamente, ¿cuánta gente de la que está escuchando gana más de setecientos mil pesos por mes? Levante la mano, bueno, que están manejando o no. Bueno, entonces, eso está a la cuenta de que son ochocientas noventa mil personas. ¿Está? En realidad no es tanta gente. Es la que está mejor ubicada en la escala de distribución de ingresos de la Argentina, ¿no? Entonces, tanto lío por esto, y bueno, pero hay sectores de clase media alta que no quieren pagar los impuestos, o que se enojan porque pagan los impuestos, y entonces dicen que ese impuesto después la clase política se la roba, o no saber quién se la roba, o no lo ven obras, o sí lo ven obras pero le gustaría más, o no sé qué. Bueno, en definitiva, hay un problema ahí. Lo que dicen los números es que eso hoy, o sea, el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, es hoy el cero coma dos por ciento del PBI. Es decir, ¿no vamos a discutir sobre lo correcto, lo incorrecto, lo que debería ser, lo que no debería ser, cuando por ahí podemos solucionarlo de otra forma? Yo estoy haciendo preguntas, ¿eh? Estoy exponiendo y haciendo preguntas. Bueno, entonces, bueno, la idea es que este piso de impuestos a las ganancias sube de 700 mil a un millón 770 mil, y entonces en vez de pagarlo ochocientas noventa mil personas, ahora lo van a pagar solamente en noventa mil personas, ¿no? No me parece, a ver, yo creo que muchas veces un sueldo alto, muchos empleados que tienen sueldos altos, a veces incluso ganan más que empleadores, ¿no? Por esto, no es cuento, pero es bien lo que muchos dicen, sí, porque el salario no es ganancia, es cierto, y uno de los proyectos que tiene Sergio Mas es eliminar los impuestos a la ganancia de la cuarta categoría, que es lo que tiene que ver con la relación de dependencia laboral, es decir, el empleado. Aunque, también es cierto que hay muchos empleados que cobran más que muchos empleadores, ¿no? O sea, muchos empleadores, muchos dueños de pequeña y mediana empresa, de pequeños comercios, de pequeños negocios, de un pequeño taller, a su casa se llevan menos que setecientos mil pesos, y muchos empleados se llevan más que setecientos mil pesos. Entonces, por ahí, tal vez, esto yo lo digo hace más de diez años, tal vez, una forma de solucionar este problema sería llamarlo impuesto a los ingresos, y bueno, entonces después discutir si hay que hacer un mínimo o no imponible, si hay que empezar de alícuotas, de alícuotas muy bajas, bueno, es todo para discutir, ¿no? Son todas preguntas que hago, pero acá el ministro de Economía lo resuelve de una manera política de manera muy astuta. Dice, no lo dice como lo voy a decir yo, ¿no? Pero yo lo interpreto de la siguiente manera. Es como que él dice, bueno, pero si son 0,2% del PBI, y esto lo podemos arreglar de otra forma. Entonces, ¿para qué nos vamos a pelear con la clase media alta que después viene a protestar? Entonces, bueno, ojemos esto, subimos el mínimo o imponible y proponemos quitar los impuestos a la cuarta cacudoría. Ahora, esto, ¿qué futuro tiene? Porque alguno puede pensar, y bueno, pero sí, pero ¿y esas platas de dónde las sacás? Y tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, la forma de financiar el gasto es aumentar los ingresos. ¿Tenemos de dónde aumentar los ingresos? Sí, tenemos. Y tenemos mucho más que lo que acabamos de decir. Mucho más que ese 0,2% del PBI. Bueno, otro tema de impuestos. Y acá es un impuesto regresivo. Y acá me parece que sí, me parece súper importante porque tiene que ver con lo más vulnerable, ¿no? que es el impuesto al consumo sobre los productos de la canasta básica. Vieron que nosotros definimos hace un ratito el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo porque más paga el que más tiene. Bueno, el impuesto al consumo, el IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto regresivo porque más lo sufre el que menos tiene. El ejemplo que ponemos me parece que es muy representativo. Si hay dos personas, una rica y una pobre, comprando el mismo paquete de yerba en el supermercado, los dos pagan el mismo impuesto, pero el más pobre lo va a sufrir y el más rico no. Entonces, eso es un impuesto regresivo. Bueno, y en este momento, así como también hemos distinguido la situación del 2015 contra la situación de ahora, en 2015 teníamos los salarios más altos de Latinoamérica. Entonces, por ahí no era tan urgente hablar de esto, pero ahora que tenemos incluso laburantes pobres sí es urgente aliviar de alguna manera esta cuestión. Y entonces, por ejemplo, es quitar el impuesto al consumo, quitar el IVA a los productos de canasta básica. Me parece piola liberar un poco el peso de los impuestos especialmente para que le pegue menos a los más vulnerables. Esto es hasta 18.800 pesos por mes, después va a subir, en 2024 creo que va a empezar desde 23.000 pesos por mes y esto va a incluir asalariados, jubilados, monotributistas, beneficios de asignación universal por hijo, trabajadoras de casas particulares, siempre y cuando se esté por debajo de los 708.000 pesos de ingreso. Es decir, es una medida progresista o en todo caso para transformar esto que hace tantos años que nosotros venimos hablando, empezar a transformar la estructura tributaria en más progresiva y menos regresiva. O sea, para que más pague el que más tiene y para que menos sufra el que menos tiene. Y incluso también se piensa en, decía Sergio Massa, el ministro de Economía, candidato a presidente por el campo nacional y popular, otorgar créditos de estas 400.000 pesos en 24, 36 y 48 pesos, cuotas, perdón, en 24, 36 y 48 cuotas, cuotas fijas. Cuotas fijas y tasas del 50%. Obviamente esto, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuotas fijas con tasas bajas. ¿No es una ancla para la inflación además? ¡Epa! Está buena esta, ¿eh? Esa está buena. ¿Se acuerdan cuando funcionó el Plan Ahora 12 con Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Augusto Costa en 2014 y 2015? ¿Se acuerdan que funcionó Plan Ahora 12, 12 cuotas sin interés? Eso fue una recontra ancla para la inflación y cuando fue el golpe económico de enero del 2014 que se pensaba vamos a tener alta inflación y la bajaron de vuelta. Bueno, uno de los mecanismos fue el Plan Ahora 12. Bueno, esto me parece muy interesante y claro, este, entre otras cuestiones, ah, bueno, después una cosa que me parece buena antes de una, de otra cosa que me parece importante decir, bueno, de dónde sale la plata, ¿no? Bueno, antes de decir dónde sale la plata, este, ya que tanto hablan de la educación, viste, que la educación es el futuro, la educación es el futuro, pero la quiero privatizar. La educación es el futuro, pero la quiero volver a arancelar. La educación, bueno, eso es lo que dicen desde el neoliberalismo, macrismo, dictadura, o como quieran llamarlo, bajo los candidatos de Milley, Villaruel y Bullrich, este, y Bullrich con Melco, Melconian, ¿no? Este, bueno, Massa dice que, claro, como es cierto que la educación es el futuro, lo que van a hacer es sostener la educación pública que es una bandera de movilidad social ascendente, de inclusión social, y entonces aumentar la inversión en educación, construir nuevas escuelas, ¿eh? A ver si Macri vuelve a decir qué es esto de escuelas de universidades por todos lados, construir nuevas escuelas y nuevas universidades para que algún macrista salga a decir qué es esto de universidades por todos lados, ¿no? y proyecto de ley, un proyecto de ley, yo no sé si alguno se acuerda, claro, fue hace mucho, ¿no? Fue este siglo, pero fue hace mucho. La inversión en educación antes de Néstor Kirchner era de menos del 3% del PBI y Néstor Kirchner la puso en el 6% del PBI. Después, obviamente, algunos se preguntarán, ¿qué pasó con el gobierno de Macri, Vidal y Larreta? Subejecutaron el presupuesto, o sea, violaron el presupuesto, lo subejecutaron, o sea, había un presupuesto que cumplir y lo incumplieron, invirtieron de menos, ¿no? Este, y, bueno, subirlo, dice Maza, al 8%, todo espectacular. Bueno, después hay un tema vinculado a esto que tiene que ver con los números que yo no los tenía, estudiantes universitarios. En 1983 había 350.000. En el 2023 hay 2 millones y medio. O sea, se multiplicó casi que por 7. Y de eso 81% va a la universidad pública. ¿Me explican los pibes estos que van a la universidad pública y votaron a mi ley? Este, ¿cómo pensarían que pueden seguir estudiando, que pueden seguir, que pueden continuar los estudios? Y los padres de los chicos, ¿no? Porque los padres de los chicos que van a la universidad pública y votaron a mi ley, no sé, ¿qué piensan? ¿De dónde van a sacar la plata para pagársela a los pibes? Porque los pibes no van a tener la plata para pagársela a la universidad pública. Entonces la van a tener que pagar los papás. ¿Y los papás de dónde van a sacar la plata? Este, imposible, ¿no? Bueno, la verdad que es una cosa también que convoca a el pensamiento a la reflexión. Julián, y la salud también, la salud. Vos imaginate si tenés diabetes. O sea, no te imagines si tenés diabetes. El programa de vacunas es un palo. Es un millón de pesos por año. Si tenés diabetes entre las tiras reactivas, todo, es otro palo. Eso es la verdad que es increíble, ¿no? Que es entendible que se sabe que está mal, están mal, están mal. Ahora, flaco, estamos hablando que vos como estás mal vas a votar al que va a romper todo. Realmente tenemos mucha responsabilidad en eso. Perdón que te interrumpo, amigo querido. Tenemos mucha responsabilidad en eso porque si hubiéramos gobernado bien no estaríamos preocupados por los votos, no hemos gobernado lo suficientemente bien, no le vamos a echar la culpa a nadie. Nosotros no somos los que decimos pesada herencia, nosotros no vamos a decir la pandemia ni vamos a decir la la guerra de Ucrania. Nosotros no damos excusas, nosotros gobernamos bien y la verdad que esta vez no hemos gobernado lo suficientemente bien y por eso esto, ¿no? Pero es tristísimo que quienes no están bien crean que la solución está en el que viene con la motosierra a romper todo. No, muchachos, ustedes no son los que van a comprar los órganos, ¿eh? Ustedes son los que los van a vender. Perdóname, Julián, querido, siga, por favor. Excelente, no, excelente, Adrián, lo que dijiste y también podríamos pensar en los jubilados, ¿no? O sea, ¿cómo van a ser los jubilados para comprarse los medicamentos, ¿no? Y las computadoras para los escolares y las cunas para los bebés, para las familias más vulnerables que no tienen el dinero para comprarse las cosas y los medicamentos, ¿no? Los medicamentos para, no solamente el diabético, digamos, los medicamentos para la gente que puede conseguirlos en hospitales o tenés un problema y no tenés obra social, ¿cómo hacés? Vendiste la casa pero no tenés casa. ¿Y entonces cómo hacés? Bueno, nada, listo, te moriste a un costado del camino. Bueno, y entonces creo que está muy lindo todo lo que venimos acá diciendo, es decir, parece que del lado nacional y popular están todas las soluciones pero algunos se están preguntando sí, pero la plata ¿de dónde sale? Igual, Adrián, hay una cosa que es cierta lo que dijiste, ¿no? Que nos tenemos que ser responsables de todo pero no nos podemos hacer, no es que no nos podemos hacer responsables del FMI porque también hay una cuestión ahí que tiene que ver con la posibilidad que algunos piensan que se podría haber repudiado, no sé. Pero bueno, también estuvimos con la suda al cuello con el tema del FMI Internacional, ¿no? Pero en el medio este gobierno que pasó, vos sabés que a mí Alberto Fernández me cae muy mal como persona desde hace más de 10 años, este, pero, digamos, dentro de, a pesar de todo el problema desarmó la bomba de LIC, reestructuró la deuda con los bonistas, o sea, no fue tan malo en ese sentido, este, o sea, yo lo, a mí me cae muy mal como persona Alberto Fernández desde hace más de 10 años, pero obviamente contra Macri lo volvería a votar contra Bullrich yo volvería a votar, ¿está claro? O sea, bueno, este, no fue lo mismo, no fue lo mismo, con lo malo que pudo haber sido, no fue lo mismo que lo que hubiera sido la continuación de, de la dictadura, este, capítulo, capítulo 4, ¿no? Este, bueno, ¿y de dónde sacar la plata? Bueno, nosotros muchas veces lo hemos conversado, bueno, por un lado, que nosotros siempre hablamos de la enorme evasión y ilusión fiscal, ¿no? Especialmente, muchas veces decimos, bueno, es urgente recuperar los puertos del río Paraná, nacionalizar los puertos, y tienen vencida a las concesiones que entregó las privatizaciones de Menem, este, para aumentar el control y para disminuir la evasión, la ilusión, y el contrabando, andar al barrio de once, todos los días los camiones de productos contrabandeados que entran, este, no te podés imaginar, y ahí estamos hablando de millones y millones y millones y millones de productos, de pesos y de dólares, ¿no? Este, bueno, eso por un lado, construir la empresa nacional de alimentos para evitar que las corporaciones intermediarias se queden con toda la guita que después la fugan al exterior, más, volver a insistir con el proyecto de ley que es cobrarle los impuestos a los más de 400 mil millones de dólares que fueron fugados del país sin declarar ni pagar impuestos, es decir, el doble de la deuda externa a moneda extranjera que tiene Argentina tienen los argentinos más privilegiados escondidos en guaridas fiscales en el exterior. Y después, una cosa que me propuso Susi hoy a la tarde me mandó Juli, ¿por qué no hablas de esto? Hay millones de cosas, ¿no? Pero estuvo bueno, lo voy a seguir leyendo después, pero lo pongo como título, ¿no? Que después el viernes que viene lo seguimos profundizando, ¿no? Se propone una tasa mínima para alcanzar a grabar a grandes empresas multinacionales que no tienen sede en el país, pero que sí tienen ganancia por sus operaciones en el país. Bueno, y hoy, en términos prácticos, dice que apenas pagan el 2,4%, y entonces, dice, bueno, que paguen por lo menos un mínimo de un 15%, y las cuentas, las cuentas dan que esto supera todos los costos fiscales, que era lo que estuvimos hablando antes, del IVA, del ganancia, de esto, del otro, bueno, con esto solo, con esto solo, independientemente de lo que hablamos de la evasión, de la ilusión, del contrabando, de la empresa nacional de alimentos, bueno, bueno, del bar argentino también, nosotros siempre hablamos, ¿por qué no nos ponemos a fabricar barcos que tenemos astilleros de primera, para nosotros industrializar los pescados y los pocos de la mayor región de pesca del mundo perteneciente a un país, que es el mar argentino, de hecho, Pedro Guajiesco, titular de Astillero Río Santiago, dice, Argentina puede volver a ser potencia regional, esto lo tengo copiado textual, en cuanto a construcción de buques, hoy los astilleros públicos, y con el sector privado, tenemos que armar una plataforma que nos permita exportar de manera eficiente y generar divisas para el país, divisas significa superávit, significa ingresos, significa financiación, de todo eso que estamos diciendo, y ni que hablar del tema minería también, a ver si nos olvidamos, el tema de la minería, que tiene como estrella el litio, Argentina pertenece al triángulo del litio, cerca del 80%, 70, 80% de las reservas mundiales de litio, que comparte Argentina con Chile y con Bolivia, industrializar el litio y reformar los contratos mineros, Argentina cobra el 3% de regalías, Chile, que es un país conservador, cobra el 40%, vamos, bueno, entonces, de diversas formas, y además, otra cosa, lo que tiene que ver con la energía, y ahí ya voy terminando, creo que son ocho y media, así que, antes de la tanda termino, dos cosas más, una, la energética, gracias al gasoducto Néstor Kirchner, construido por nosotros, ¿no? ¿y eso qué fue? ¿gracias a qué? ¿que fue privatizado? No, porque Menem lo privatizó, lo vació, lo había endeudado a la dictadura, ¿se acuerdan? Que YPF era superhabitaria, era superhabitaria, vino a la dictadura y obligó a YPF a pedir un préstamo, y de YPF le dijeron, pero si tenemos superhabit, sería ganancia, para hablarlo en criollo, no, si tenemos ganancias, ¿por qué vamos a pedir un préstamo? No, tiene que pedir un préstamo, y le hicieron deficitaria, y después se privatiza con Menem, la vaciaron, la desfinanciaron, como todo, como todo, ¿no? Y después cuando se recupera en el 2012 con el gobierno de Cristina Fernández, volvió a a ser superhabitaria, lo que pasa que en la carrera contra la demanda energética no llegó, ¿no? Porque, por ejemplo, con Menem, siempre está bueno esto, ¿no? Por más que me extienda algún minutito más. Con Menem, por ejemplo, YPF, Argentina superhabitaria energéticamente. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, Julián? ¿Está loco? ¿Qué le puso al mate? No, era superhabitaria. ¿Por qué era superhabitaria? Porque el país estaba muerto. Entonces, los muertos no comen, ¿no? Como decía Néstor Kirchner, los muertos no comen. Estaba muerta la gente que no tenía un mango con 20% de desocupación y estaba muerta la industria. Si importábamos de todo, la industria no laboraba. Entonces, no había demanda energética. Entonces, la oferta energética alcanzaba para satisfacer esa demanda. Después, cuando salimos de la combatibilidad y empezamos a fabricar de vuelta desde el 2002, que fue creciendo, 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 que Argentina creció a tasas chinas, tuvo el periodo de crecimiento récord de nuestra historia hasta ahora, desde el 2003 hasta el 2010, más o menos, fue el periodo de crecimiento récord de nuestra historia. Claro, eso provocó también una demanda de energía muy grande. Y bueno, recuerden, IPF fue recuperada en el 2012. Entonces, en esa, si bien aumentó, comenzó a aumentar la oferta de energía, pero ya la demanda de energía estaba muy arriba, bueno, por eso, éramos deficitarios energéticamente. Bueno, ahora, ahora, gracias al gasoducto de Néstor Kirchner y gracias a Vaca Muerta, que Vaca Muerta porque existe. Vaca Muerta existe gracias a que nosotros, los argentinos, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la hemos recuperado. Entonces, con la exploración, con la investigación, con las perforaciones en la búsqueda, hemos encontrado uno de los yacimientos más ricos del mundo, bueno, y entre mayores, claro, cómo transportarlo, la Argentina es el octavo país más grande del mundo y esto queda en la provincia de Noquén, allá en la cordillera, en la Patagonia. Bueno, el gasoducto Néstor Kirchner, sí, 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 el gasoducto Néstor Kirchner permite distribuirlo a todos los centros neurológicos de nuestro país y además exportar a nuestro país en limítrofe. Dentro de nuestro país en limítrofe tenemos al quinto país más poblado del mundo, que es Brasil. Entonces, bueno, eso también nos va a traer un superávit energético. Así que, así que bueno, esto y muchas cosas más. O sea que la plata si nosotros organizamos para que en vez de que se la lleven unos pocos vivos, como dijo Cristina Fernández de Kirchner, nos la quedemos nosotros bien organizados a partir, a través del Estado y donde todo sea público, esté todo a la vista, no haya empresas máscaras, que estén, empresas que están detrás de escondites, ¿no? Que no se la pueda ver y que se afaran la guita y que se la fuga en el exterior, si la guita la manejamos nosotros, la guita que nosotros producimos, la manejamos nosotros, tenemos todo como para volver a ser un país feliz, compañeros. Gracias.